¿Cómo se movió la ciencia en el entorno forestal? Por eso traigo un póster acerca de una plaga que ha entrado en Valencia, en el algarrobo, una especie invasora. Sí, me dedico a la sanidad forestal desde hace 20 años y estoy encantado de trabajar en el mundo de la entomología desde hace mucho tiempo. Soy Udaldo González y trabajo como autónomo y como empresa también en el sector, sobre todo muy especializado en el tema de la sanidad forestal. Desde muy pequeño he empezado a ir al monte con mi padre y con mi familia y luego me aficioné al mundo de la entomología siendo ya adolescente, a empezar a hacer colecciones de insectos y demás y luego cuando entré en la universidad pensé que debía dedicarme un poco al tema este, a través del mundo de la ingeniería de montes y del tema del medio ambiente.